El número 21 para el equipo deportivo Cali, Marsiglia en el segundo sector, levanta la perota, viene Marsiglia, intenta acabezar la perota, caen los dos se prensaron, y el balón queda otra vez para Dorlan Pabón, ve que la pierda para la marca. No existió la posibilidad de la penalización, el árbitro no pitó nada, claro lo tienen que mirar, ellos miran todo, ellos miran todo. Si el VAR conceptúa que evidentemente se hace daño, se lastima y se impide a través de ese golpe, ¿no? La movilidad, el curso normal, pues se lo avisa, que es lo que ha hecho. Yo siempre hago una misma pregunta, Carlos, y bueno, si eso sucede en la mitad de la cancha, ¿lo pitan? No. ¿No? No, a no ser que sea con exceso de fuerza. Si amerita la acción, tarjeta roja, le dicen a la... Lo va a ver, y lo va a pitar. Si lo va a ver, lo más seguro es que lo pita. Normalmente lo pita, y más si es para el local, ¿no? Generalmente es así. Es la constante, es lo que se ve, innecesario, ¿no? Igual, el punto de contacto es el que ellos van a ver, ¿no? Ahí viene la pelota levantada, él salta con el brazo puesto, y es si contacta el codo con la cara. Si contacta el codo con la cara, evidentemente es infracción, ¿no? Si hace el contacto, si logra el contacto pleno, eso es lo que ellos revisan. Porque el contacto está, lo que hay que ver es si es en la cara, y lo suficientemente fuerte como para, ¿no? Para ser penalizado. Pero normalmente cuando estas faltas son a favor del local, eh, las pitan. Yo le digo una cosa, el gesto que hace Vanguero es el gesto normal de cuando uno salta a cabecear, que se apoya con los brazos abiertos arriba para coger mucho más impulso. Que lo toca, si lo toca, pero es un gesto... Si no, lo toca, lo toca, evidentemente que lo toca. Pero es un gesto natural de... Hay que ver en la zona de contacto. Vamos a ver. Penal. Es penal a favor del Deportivo Cali, señoras y señores. Y pide la pelota Teo Gutiérrez. Penal a favor del Deportivo Cali. Aquí en España, particularmente en España, le dicen a los árbitros que piten los penaltis, no los penalitos. ¿Ya? Los penalitos son infracciones que perfectamente pudieron pasar de largo, ¿no? Mire, él salta y... Y sí, hay un contacto, pero yo no estoy tan seguro que ha sido en la cara. Porque un brazo se enreda con el otro, mire, se enredan los dos brazos. Pero generalmente cuando el árbitro va a ver esto, y tiene que decidir, decide en favor del local. Yo digo una cosa, el que salta, el que primero salta, casi siempre va a dar desventaja, porque se tiene que apoyar con los brazos abiertos, con los codos abiertos. El que viene de atrás siempre se va a golpear en uno de esos brazos. A la luz del reglamento eso es penal, porque le pega en la cara. Pero es un gesto natural del salto. El abrir los brazos. Bueno, señoras y señores, se va a cobrar la pena máxima. Le da cartilla. Gerson Candelo. Aldair Quintana le va a pegar. Harold Preciado lo conoce, ¿no? Estábamos diciendo ahora son de la cantera los dos. Le va a pegar el goleador. Tiene siete tantos. Harold Preciado. La verdad es que es de esas infracciones que si no la pita, no pasa nada. La pita y es penalti. No la pita, no pasa nada. Porque hay cosas muy graves que cuando no las pitas, sí hay un escándalo. Le va a pegar Harold Preciado. Normalito. Es como lo fuera de lugar por la uña. Por eso, penalitos, penalitos. Le va a pegar Harold Pierna Derecha. Lle va a pegar el gol de Cali. ¡Gol! 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 Del Deportivo Cali. La amenaza, la amenaza, la amenaza, la amenaza verde, el apelativo original del Cali. La amenaza verde, la amenaza verde, la amenaza, la amenaza verde, compró tiquete equivocado, Aldair. ¿Cómo le pegaste a esa pelota, goleador? ¡Está en vena, Karol! ¡Está en vena, Karol Preciado! ¡Y el gol y la amenaza verde tiene uno, cero, tiene a tres. Dejando la pelota para el arquero Aldair Quintana. Abre para el sector izquierdo Danovis en la salida sobre la parte alta. Relatamos, señoras y señoras, a través de WinSport. Se va volando por esa pelota de la trastorna, va a rematar Pierna Derecha. Remata, rata, piso, gol de Nacional. ¡Qué golazo! ¡Gol! Del verde, del verde, nacional. ¡Dorland! ¡Cómo le pegaste a esa pelota, Dorland! ¡Calcadito por el sector izquierdo! ¡Engancha! ¡Y tenga papá mientras me acuerdo del resto! ¡Dorland Pavón pone la paridad en el minuto 40 de la primera parte! ¡Qué remate espectacular sobre el segundo palo! ¡El gol y tiene uno! ¡Nacional tiene uno en palma seca, doctor Vélez Prope Peláez! Gol de otro partido, ¿eh? Gol de otro partido. Le costaba mucho llegar a Nacional, aunque en los remates de... Angulo. Levanta un balón por la sexta derecha. Corre por ella. John Vázquez mete la balón del centro. Le queda para Teo. ¡La baja a Teo! ¡Gol del Cali! ¡Don Teo! ¡Don Teo! ¡Gol! ¡Gol del Deportivo! ¡Del Deportivo Cali! ¡La amenaza! ¡La amenaza! ¡La amenaza verde! ¡Cómo le pegaste a esa pelota a Don Teo! ¡Don Teo Pilo Gutiérrez! ¡La chirita se alebre esta! ¡Porque Don Teo la baja! ¡Pase irrecibida! ¡Dirigida para rematar! ¡Qué golazo el de Don Teo Gutiérrez! ¡El Cali tiene dos en su casa! ¡En su patio! ¡En su reducto! ¡Uno tiene Atlético Nacional! ¡Doctor Carlos Antonio Vélez! ¡Profe Juan José Peláez! ¡Ahí está! ¡Jugadas! ¡Maneja como quiere ese equipo! ¡La experiencia! ¡Va John! ¡Va John! ¡Va solito! ¡La está esperando Teo solo! ¡La espera Teo solo! ¡Varón al centro! ¡Le queda Teo! ¡Gol del Cali! ¡Gol del Cali! ¡Lo anticipamos! ¡Gol! ¡Gol! del Deportivo, del Deportivo Cali. ¡La amenaza! ¡La amenaza! ¡La amenaza verde! ¡Esa trilogía! ¡John Vásquez! Después el cabezazo de Karol Preciado y Don Teo. ¡Así o más figura, Don Teo! ¡Así o más figura, Teo Gutiérrez! ¡El tercer inobjetable del Deportivo Cali, que tiene tres! ¡Uno tiene Atlético Nacional, Carlos Antonio Juan José! Definitivamente es excluyente lo de Teofilo Gutiérrez. Maneja el partido como quiere, maneja el partido como quiere. En el primer tiempo...